bueno aquí estamos haciendo la entrega formal de la llave de su casa a fidelino y a marlene estos clientes de méxico de la ciudad de méxico verdad el mismo ciudad de méxico bueno hoy tengo el placer de entregarle una hermosa casa que la van a ver por aquí que está súper súper bonita grandísima tuvimos un buen negocio para ellos que pudimos reunir entre 18 mil dólares en total de costos de cierre y eso es lo que yo estaba hablando con un cliente ayer que estaba esperando a que los intereses bajaran y cuando los intereses bajan usted no tiene ese ahorro que están teniendo estos clientes ahora porque la mayoría de las personas no están comprando 18 mil dólares vamos a decir que por ejemplo usted espera a que los intereses bajen y lo que va a ahorrar son 100 dólares bueno calcule 18 mil entre 100 y eso son la cantidad de meses que usted va a estar dejando de ganar por no comprar en estos momentos fidelino cómo está bien gracias y primeramente agradecido con dios y con cada uno de ustedes que han hecho posible este momento verdad para nosotros es un gran paso en nuestra vida en la vida de mi esposa y agradecidos agradecidos totalmente ha sido un proceso que la verdad no nos los esperábamos fue muy eficaz y muy fácil la realidad es de que nosotros por que muchas veces este ponemos oído a verdad las los consejos de personas que tal vez no tienen conocimiento pensamos que iba a ser un poquito más tardado pero no no fue muy rápido de hecho yo pensé me había dicho que el proceso podía ser de seis meses a ocho meses pero no la verdad es de que yo creo que el proceso si no mal recuerdo tardó por ahí de 30 a 35 días como fue el proceso de la compra de la casa y tú y se enseñando que haces te apresuraron como fue ese proceso te sentiste como en confianza si realmente nosotros como le decía agradecido como siempre realmente porque la verdad es de que en su momento yo hasta le dije a mi esposa que no queremos abusar de la confianza ella siempre estuvo a disposición pero creo que en un día visitamos como cinco o seis casas y yo andaba así como que le dije pues no pero ella dijo no es que ustedes busquen a lo que a sus comodidades a lo que ustedes tengan porque piensen que esa casa va a ser para su patrimonio y ahí van a vivir pero no agradecido porque este vinimos a precisamente esta casa y fue una de las primeras opciones y volvimos a regresar y la verdad que pues es lo que nosotros estamos buscando y en en base al proceso pues se me hizo muy muy accesible porque este muy práctico cualquier este pregunta cualquier cosa que necesitamos siempre estuvo mucho este tuvo esa paciencia y esa accesibilidad para respondernos oye igual a pedro muchas gracias pero hizo una buena negociación si la verdad es que el dólar es el costo de cierre la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi equipo por eso siempre también agradecido con dios que es quien hace que nos conozcamos donde fue que nos conociste en facebook facebook la plataforma en facebook fíjate que ocho años me dice que lleva y que no habías comprado y quería comprar casa siempre hemos querido comprar casa y mira mediante dios que hizo a facebook para que nos pudiéramos conectar y ahí dice me estaba contando ahorita oye mi esposa de mira porque me parece que esos muchachos que a lo mejor nos pueden ayudar y bueno hoy están aquí de la parte de atrás de las cámaras viendo y bueno sintiendo que es esto de comprar su primera casa es decir tú no crees que si nos hubiera conocido un poquito antes ya no hubiera comprado hace mucho antes y posiblemente sí 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 a veces yo creo que es este un poquito la indecisión porque ahora que tuvimos el privilegio en base al proceso no sé si así sea con cualquier persona pero en base a su trabajo se me hizo muy muy práctico y conmigo muy rápido de hecho le preguntaba a mi esposa le decía este será que así va a ser siempre digo pero la verdad es de que si lo recomendamos digo yo no sé la experiencia que tengan con realtos pero nosotros quedamos muy satisfechos con su trabajo y fíjate que no siempre es igual para todo el mundo hay que prepararse quizás ustedes ya estaban también un poco más preparados de que es lo que ustedes necesitaban y ya tenía más de dos años de trabajo de lo primero que necesita son dos años de trabajo en este país ya ellos lo tenían de hecho tienen un negocio de biles de carros que vamos a estar hablando ahorita de eso un mes y algo de comprando la casa una negociación que te ahorraron más de 18 mil dólares cuánto tuviste que pagarnos a nosotros como real estate para que te pudiéramos ayudar en el proceso de la casa no realmente no nada nosotros desde que hicimos ahí el que tuvimos la primera este acercamiento siempre nos dijeron que no no había ningún costo y que pues con toda la comodidad y créanme que así fue hasta el día de hoy nosotros no tenemos que ganar bueno búsquenme la libreta y que vamos a empezar la con la mentira y eso es lo que la mayoría de las personas les pasa que piensa que porque estamos vestidos detrás a lo mejor va a ser muy caro porque así se visten los abogados no nosotros somos latinos igual que ustedes y eso es lo que más me gusta de esta profesión de que podemos ayudar a personas a hacer sus sueños realidad y no nos tienen que pagar nada nosotros por ahora es así se está diciendo que posiblemente están queriendo demandar a la compañía de real estate a nivel nacional para que los compradores sean los que nos paguen a nosotros cosa desde 1980 no es así para que hay una mejor representación porque si estuvieran que pagarnos tú sabes siempre hay personas que pueden cobrarte más cobrarte menos y eso es lo que más me gusta de esta profesión que los vendedores son los que están ganando tienen una ganancia comprar una casa cuando era más barata ahora está vendiendo cuando son un poco más caras y tienen siempre una ganancia a la hora de la venta y por eso es que nosotros de ahí recibimos dinero la misión que nosotros tenemos es que todas las personas que nosotros entregamos la llave tengan la misma opinión que se sientan satisfechos porque eso es lo que queremos que nos sigan recomendando personas y que las personas que a la vez que vean un vídeo como ellos vieron posiblemente vídeos como éste o casas como lo que nosotros ponemos en facebook como esto que estamos poniendo aquí mira cuántos clientes le hemos entrado la llave y mira cuántas personas hemos podido ahorrar dinero en la compra una casa y quiero hacerle entrega oficial de la llave dorada la llave dorada no es oro ni es diamante como siempre digo pero oro y diamante es lo que acaban de hacer esta familia que después de tanto esperar no tienen que esperar 8 años que pueden comprar después de dos años de estar trabajando pero bueno ya ellos ya aprendieron y ya están listos casi para la segunda casa entiendes eso viene otro proceso de cómo poder tener varias propiedades aquí en los estados unidos que es lo que hacen los millonarios y que bueno nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos también lo podemos hacer quiero entregarle formalmente la llave de la casa aquí a la señorita vamos a entregarle también el el diploma dorado el diploma dorado es el agradecimiento de todo nuestro equipo de trabajo no solamente eso espero no solamente dice él hay muchas más personas envueltas para que esto se debe y que todo el mundo esté satisfecho a la hora de la compra una casa y por supuesto también tenemos la botella dorada ellos no toman vamos aclarar no toman pero esto es un buen obsequio a lo mejor la tenga de recuerdo de este momento y bueno ahorita sí vamos a romper alguna botella porque aunque no tomamos pero hay que hay que festejar hay que festejar y bueno eso lo que vamos a estar haciendo en unos segundos bueno ahora vamos a entonces al conteo de 1 2 y 3 a picar la cinta de la inauguración de la casa 1 2 3 para arriba para abajo centro bueno ahora vamos a hablar porque fidelino que también tiene su propio negocio tiene sus videos de carro y bueno fidel no a cuéntame si alguien quiere estar comprando carro qué tipo de rango de precio cuál es el carro más barato que tienes en estos momentos para una persona que está acabado de llegar a este país y quiera comprar un carro si realmente nosotros este como negocio latino hay de hispanos en un mercado tratamos este de acomodarnos en la necesidad de los latinos de los hispanos posiblemente nosotros vivimos esa experiencia que cuando llegamos a este país siempre necesitamos un vehículo tal vez para moverse para transportarse que es lo que muchas veces queremos para ir al trabajo a la casa también tenemos unos vehículos un poquito más nuevos pero en base a nuestro mercado tratamos de adaptarnos a la gente a la necesidad a esa gente que no quiere irse a como decimos nosotros a irse a en drogar con un banco a una necesidad algo más barato ese es el tipo de mercado donde tenemos carros de 8 mil dólares para abajo adaptados para que no vayan a pagar intereses que también hay gente que si tiene esa posibilidad también podemos conseguirle vehículos de un mayor precio pero nuestro mercado es pensando en el en el hispano en aquel que apenas quiere estar empezando tenemos vehículos hasta de mil ochocientos dos mil dólares o sea vehículos buenos también no crean que por el precio son en malas condiciones de hecho nosotros algo que siempre le decimos al cliente que destacamos la seguridad porque es un dealer nosotros estamos ubicados en el 37 35 de la North Nellis Boulevard aquí cerca de la base aérea en frente de la base aérea si gusta la seguridad que nosotros tenemos que somos un negocio establecido un dealer este de nombres nosotros nos hacemos conocer como arpi moros entonces este tenemos la seguridad que les damos 30 días una placa temporal y la seguridad que pues el día que ustedes vengan van a encontrar a la misma persona que les ha vendido el carros a qué número si alguien está viendo y quiere comprarte qué número te puede llamar 702 444 85 49 702 444 85 49 ese es el número que pueden llamarlo para una consulta completamente gratis ver qué tipo de carros tienen y la dirección la vamos a dejar ahí vuelve a repetir 37 35 North Nellis Boulevard en frente de la base aérea bueno ya lo saben tiene una garantía de un mes carro económico para cuando usted llegue a este país pueda resolver su situación hasta que a lo mejor pueda comprar un carro más grande bueno también lo pueden ya ver después a ellos para para eso pero se especializan en este tipo de mercados para la comunidad latina gracias por confiar en nuestro equipo gracias por todo esto de compartir tu experiencia con todas estas personas que nos están viendo que como tú estuviste viendo desde esa parte y ahora está desde acá desde esta otra parte sintiendo lo que es comprarte tu primera casa el límite es el cielo mi gente el límite es el cielo usted puede conformarse con rentar usted puede dar su primer paso o puede tener muchas otras casas es cuestión de saber qué es lo que necesitan por ejemplo mi primer país fue en méxico después vine a este país y fue poco un poco paso por paso a tener una propiedad dos propiedades tres propiedades cuando esa es la meta que usted se ponga y yo y usted no tenemos ninguna diferencia es cuestión de encontrarte la persona perfecta para que te vaya guiando qué es lo que necesitas hacer para que tu camino sea más corto más fácil y bueno muchísimas gracias por darnos la confianza gracias a todos ustedes la consulta completamente gratis ya lo vio y no nos tuvo que pagar nada sin embargo el equipo ayudó a negociar 18 mil dólares en costo de cierre bueno no sé si va a ser el caso de usted en el momento que usted va a comprar no lo puedo asegurar que sea la misma cosa pero la intención siempre nosotros es tratar de ayudarle a usted a encontrar el mejor negocio para aquellas personas que todavía no han comprado que todavía la están pensando como todos yo también tuve un momento que se siente ahora cuando uno tiene la casa que ya compró la casa y para aquellas personas que todavía no dan ese paso porque piensan que el interés es muy alto que se piensa que las casas van a bajar yo creo que el consejo más importante es tomar la decisión porque realmente muchas veces tal vez nosotros nos prohibimos y no tomamos ese paso por la falta de información la verdad que le agradezco porque fue viendo lo como le decía en facebook los vídeos que uno como que empieza a tener esa información y que tome la decisión tome la decisión de hecho como le repito le agradezco a su grupo de trabajo y persona que hayan tenido esa facilidad de darnos esa información porque no perdemos nada la realidad es que no perdemos nada algo que yo una vez encontré ese dicho que dice que el no ya lo tenemos hay que buscar el sí entonces verdaderamente yo sabía que a la posiblemente a lo mejor no no era este apto para comprar la casa pero el no ya lo tenía fui con ustedes y ustedes me dijeron que si se podía y aquí estamos ahora disfrutando esta casa venga semana pues gracias gracias familia bueno agradezco pero otra familia más usted cuando se va a decidir a comprar una casa tantas personas no puede estar equivocados acá tengo el equipo de juan carlos carreras listo para ayudarle fidelino y marlene desde el primer día llegaron a la oficina con muchas dudas recuerdo fidelino me decía pero es que yo no yo no sé nada de esto pero es que cuánto tarda y que si refinanciar después tenía un montón de preguntas pero bueno yo le fui aclarando un poquito poquito y le presenté cómo hacemos nosotros el trabajo el tiempo que toma y más o menos ya él fue entendiendo no el proceso de buscar casas no fue tan extenso yo creo que salimos a ver casas unas tres veces y de un principio estaban viendo casas pequeñas ya luego fueron viendo y conociendo el mercado a qué realmente querían ellos empezamos viendo casas de 1200 square free y terminamos con una casa de 3.000 square con cinco cuartos cuatro baños ellos realmente fueron viendo qué era lo que querían y yo fui entendiendo pues también las necesidades de ellos en sí ellos no son una familia grande no es que yo sabía que ellos querían una casa así de grande pero lo fui conociendo y bueno ya pues entendí que era lo que querían el área que estaban buscando el trabajo que está que donde les quedaba toda esa información son cosas que nosotros como realtors pues tenemos que conocer de los clientes para saber cómo ayudarlos mejor en sus necesidades y bueno que yo creo que se cumplió porque el trabajo queda aquí cerca de ustedes y el de ellos queda cerca su familia va a venir con ellos para acá también y tienen un patio inmenso para sus perritos que eso era otra cosa que ellos me decían nosotros tenemos unos perritos y yo decía pero son perros grandes y no son como ven son dos perritos chiquiticos pero van a tener una casa inmensa y nada yo creo que fue un proceso bastante bien los papeles en cuestión acá voy a hablar por Johnny Johnny agradeció mucho a Marlene por cómo ella hacía todo muy rápido y por mi parte también cuando se le pedía algo cuando tenía alguna duda con los documentos le llamábamos a veces Fidelina estaba un poco complicada pero bueno ella sí atendía todo más rápido y bueno pues Johnny el prestamista pues también agradeció por eso que eso fue todo un proceso bastante rápido detrás de un muy exitoso hay una mujer así es que es la pasión de ese muy exitoso entonces me imagino que todo el trabajo en equipo es bien reconocido así que muchas felicidades muy buen trabajo muy contento con el resultado sí claro gracias listo bueno familia muchísimas gracias pues una vez más gracias gracias otra vez pedro muchas gracias muchas gracias por todo cualquier cosa sí gracias qué les pareció esa entrega de llave muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron y bueno si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en las vegas o en cualquier parte de los estados unidos llámanos porque si no vives en las vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado nuestra consulta completamente gratis sin compromiso y cuando estamos representando a un comprador recuerde que no tiene que pagarnos nada ni por las preguntas ni al final nada y si está vendiendo pues sí todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador así que si no te cuesta nada la consulta es gratis que espera llama el número que está viendo en pantalla y nos vemos un próximo vídeo donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano nos vemos un próximo vídeo chao